Muy bien, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Enrique Bustamante Martínez. Soy el responsable de vinculación institucional de Coparmex Ciudad de México y quiero agradecer y dar la más cordial bienvenida a cada una y a cada uno de los asistentes a este evento. Les recordamos que este programa está siendo transmitido en vivo también, por lo que les pedimos, por favor, no interrumpir las exposiciones e intervenciones de los candidatos y de las personas con uso de la voz a lo largo de los diálogos. Asimismo, les reiteramos que este es un evento apartidista, imparcial y transparente, por lo que queda estrictamente prohibido proferir exclamaciones en favor o en contra del candidato o los participantes durante el diálogo. Los invitamos a tomar sus asientos y bienvenidos todos a este ejercicio. Y quiero pedirles, de la manera más atenta, le demos un fuerte abrazo al candidato Santiago Taboada Cortina y lo invitamos a que nos acompañe en este escenario. De la misma forma que lo acompañe el presidente de Coparmex Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas. Les damos un fuerte abrazo desde nuestros espacios y aplaudimos su presencia. Si toman asiento, por favor, candidato, muchas gracias, presidente. Y bueno, pues la dinámica del evento comenzará con una primera etapa de dos presentaciones donde el candidato iniciará los diálogos a partir de un test de análisis y asociación de palabras. Después, dará paso posteriormente a la exposición de sus propuestas prioritarias y una ronda de preguntas y respuestas. En la siguiente fase de nuestros diálogos, se realizará una exposición de la agenda ciudadana y una participación del candidato a partir de una expresión de siete minutos para poder abrir un espacio con los diálogos a partir de preguntas que le elaborarán algunos de los miembros de nuestra entidad empresarial y el público que nos sigue aquí en este espacio y también a través de las redes sociales y la transmisión que estamos llevando a cabo desde los espacios de Coparmex Ciudad de México. Y para culminar el cuarto segmento se realizará pues la apertura de este foro con la participación de la ciudadanía participante a través de preguntas y respuestas. Así que si me permiten daré lectura a la semblanza del candidato que nos acompaña esta tarde. Santiago Taboaba Cortina licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University. Del 2012 al 2015 ocupó el cargo de diputado local en la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa donde se desempeñó como vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN además de presidir la Comisión de Seguridad Pública. En el marco de la reforma política de la Ciudad de México fue designado por el Congreso de la Unión como diputado constituyente para la elaboración de la Constitución de nuestra Ciudad de México. Desde el 2015 y hasta el 2018 se desempeñó como diputado federal de la 58 legislatura donde presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía además de integrar la Comisión de Seguridad Pública. En el 2018 es electo como el primer alcalde de Benito Juárez y en junio de 2021 fue reelecto para un segundo periodo con el porcentaje más alto del país siendo además el principal logro de sus administraciones el convertir a Benito Juárez en el lugar más seguro para vivir en todo el país acuerdo a cifras presentadas por el INEI. Actualmente es candidato de unidad a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Frente Amplio integrado por los partidos PAN PRI PRD y le brindamos un fuerte aplauso. Y bien pues una vez que me he permitido compartir su semblanza de vida quiero pedirle al candidato que si es tan amable de acompañarnos en el podio y que por favor en un tiempo de hasta cuatro minutos nos hable de cuáles son algunos de los momentos más importantes en su vida personal y en su vida profesional. Candidato bienvenido muchas gracias la verdad es que agradezco mucho la invitación del presidente de Coparmex de la Ciudad de México mi querido Armando Zúñiga para mí decirles muy esencial llevo 20 años de mi vida tengo 38 años llevo 20 años de mi vida dedicado al servicio público yo soy un hombre de resultados di resultados cuando fui diputado local a la primera ley que tenía que ver con dignificar a la policía algo que no ha pasado en 27 años de la ciudad si nos preguntamos por qué están así las cifras de seguridad tiene que ver porque así hemos tratado a la policía no hay seguridad social para los policías de esta ciudad esa ley la logré cuando fui diputado local a mis 26 años después tuve oportunidad de ser diputado federal y la primera ley general de cultura de este país la hicimos cuando presidía yo la comisión de cultura y cinematografía posteriormente tuve el honor de ser alcalde de Benito Juárez una alcaldía que cuando llegué tenía un gran problema de inseguridad y lo saben los empresarios a qué me refiero el robo a comensales el robo a establecimientos el robo a casa habitación y la dejé como la alcaldía más segura para vivir del país eso me enorgullece muchísimo soy papá de dos hijos de Luciana y de Jerónimo de 9 y de 7 años y soy un hombre apasionado por lo que hago estoy convencido que a la ciudad le urge un cambio que las cosas no van bien ni hay crecimiento económico ni hay seguridad ni hay un buen transporte público ni hay agua y la que hay no las están dando contaminada así que les agradezco mucho ese es Santiago Taboada un hombre de resultados porque para esta elección hay dos opciones y los dos ya gobernamos una parte de la Ciudad de México y ahí están los resultados de cada quien cuando durante seis años nos sometimos a la ciudadanía y hoy le puedes preguntar a la gente en la Ciudad de México cómo cómo le gustaría vivir los próximos seis años si con el trabajo y los resultados que tuvo Santiago Taboada o con los trabajos y resultados que tuvo la otra candidata muchas gracias candidato Taboada pues como lo hemos mencionado con los candidatos anteriores vamos a poner en marcha los motores del diálogo y para esto le propongo respetuosamente que desarrollemos una dinámica de asociación de palabras si me permite vamos a tener una bolsa de tiempo de hasta por cinco minutos en donde yo le voy a dar una palabra y usted en una o las que necesite me dará una respuesta a cada una de las cuestionantes por favor así que de esta forma la primera palabra es libertad libertad para mí es el el valor más más importante que tenemos que resguardar en nuestra ciudad el valor que hoy no tienen los medios de comunicación el valor que ha perdido muchos vecinos de esta ciudad por expresarse por manifestarse la libertad es algo que no está negociación y en la ciudad no podemos perder esta libertad que durante muchos años nos ha costado futuro 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 la ciudad de méxico gobernada por santiago tabuada en el dos mil veinticuatro minorías respeto derechos ningún derecho para atrás las minorías en la ciudad de méxico se les tiene que acompañar y respetar innovación algo que le urge a la ciudad esta ciudad está estancada esta ciudad no es posible pensar que para cambiar la luz de un semáforo necesitamos que un policía mueva un switch arriba y abajo una ciudad en la que dicen que es la más vigilada porque tiene un gran número de cámaras pero desaparece un coche en calza de tlalpan como si se lo tragara a la tierra la innovación es lo que le urge a la ciudad de méxico para tener un mejor futuro educación algo que está abandonado en esta ciudad no nos podemos sentir satisfechos cuando hay escuelas de esta ciudad que no tienen puertas en los baños cuando hay niños y niñas en esta ciudad que sus pizarrones no pintan que si queremos emparejar la cancha tenemos que empezar por la educación y por la educación pública principalmente niñez niñez el abandono de este gobierno le tenemos que rescatar a las niñas y a los niños de esta ciudad para que tengan lugares seguros para su desarrollo las niñas y los niños no tienen que estar cuidados por sus abuelitos las niñas y los niños tienen que estar en espacios donde puedan desarrollar sus capacidades sus habilidades en donde se puedan proteger en donde puedan desarrollarse y madurar y por eso a la niñez de esta ciudad aunque no vote hay que cuidarla candidato compártanos una frase motivadora de algún autor algo que le mueva que le parezca inspiradora y que quiera compartir con esta audiencia que el cambio viene en la ciudad de México a todos nos gusta la música y la música es expresión de sentimientos háblenos por favor de su canción favorita y por qué pues ahorita me gusta mucho la de Karin León la de la última cita todos tenemos una cita el 2 de junio y hay que y hay que cumplirla última palabra México yo creo que el amor de todos los que aquí estamos el gran amor de todos los que aquí estamos lo que más nos orgullece lo que más nos motiva para estar aquí y para querer realmente que las cosas mejoren creo que aquí estamos quienes amamos a México quienes amamos a México no lo queremos polarizar quienes amamos a México no lo queremos seguir dividiendo quienes amamos a México queremos que la gente aspire que aquí vivan muchos aspiracionistas porque cuando logremos que el aspiracionismo se transforme en libertad en igualdad en crecimiento en ese momento le habremos cumplido a México pues así hemos iniciado los diálogos ciudadanos y ahora quiero pedirle al presidente de Coparmex Ciudad de México nos haga favor de dar su mensaje de bienvenida invito al candidato a que tome asiento muy bien pues candidato Santiago Taboada Cortina a nombre de Coparmex Ciudad de México de nuestros socios consejo directivo le damos la más cordial bienvenida a estos diálogos y bueno las y los socios de Coparmex en la Ciudad de México somos una institución con una firme convicción democrática hemos preparado este espacio de diálogo constructivo para que puedas presentarnos tus propuestas y visión de futuro para nuestra metrópoli buscamos iniciativas creativas y novedosas pero también sólidas y financieramente viables que puedan transformarse en realidades tangibles para el beneficio de todos es fundamental que las propuestas que hoy presentarás estén a la altura de los desafíos que enfrenta nuestra querida Ciudad de México necesitamos ideas que impulsen el desarrollo económico la equidad social y la sostenibilidad ambiental en Coparmex estamos comprometidos en apoyar iniciativas que fomenten la creación de empleo la inversión la infraestructura y el fortalecimiento de los sectores productivos asimismo es crucial ponderar la importancia de propuestas financieramente viables que garanticen la eficiente asignación de recursos y el manejo responsable de las finanzas públicas buscamos pues medidas que impulsen el crecimiento económico sin descuidar la estabilidad y la prudencia fiscal todos sabemos que el reto de gobernar la Ciudad de México es mayúsculo necesitamos crear cientos de miles de empleos en la formalidad y al mismo tiempo reducir drásticamente la informalidad garantizar con visión de seguridad nacional el suministro el acceso y la calidad del agua asegurar una inversión sin precedentes en movilidad y transporte especialmente para el metro de la Ciudad de México construir un sistema de salud que cuide y proteja a todos desde la infancia hasta nuestros adultos mayores avanzar decididamente en la disminución de los índices delictivos y el abatimiento de la impunidad así como aprovechar las oportunidades y la bendición histórica que nos ofrece el NIR Shoring entre otras muchas oportunidades que hoy tiene nuestra ciudad en Coparmex Ciudad de México entendemos que la importancia de la colaboración entre el gobierno y el sector privado son esenciales por ello esperamos que las propuestas reflejen la ruta estratégica y el compromiso de colaboración conjunta con la iniciativa privada para alcanzar juntos un desarrollo económico sostenible y la mejora de calidad de vida de los ciudadanos nuestra Coparmex siempre se ha destacado por su apoyo a la democracia y al fortalecimiento de nuestras instituciones pues creemos que una democracia sólida es el pilar sobre el cual se construye una sociedad próspera y justa por esta razón es que hemos exhortado a todos los candidatos a que sus campañas se conduzcan con respeto transparencia y en el marco de un debate constructivo que ponga en primer plano las necesidades de los capitalinos este llamado pretende dar marcha atrás a la polarización por ello es fundamental que los actores políticos y el gobierno de la ciudad se comprometan a garantizar la paz en este proceso electoral antes durante y después de los comicios la democracia que tanto valoramos se basa en el respeto y el reconocimiento de los de los resultados electorales por tanto desde la Coparmex Ciudad de México exhortamos al candidato Santiago Taboada a comprometerse públicamente a reconocer los resultados que emanen de las urnas reflejo de la voluntad del pueblo y de los ciudadanos de manera especial quiero hacerte un llamado candidato nuestras generaciones más jóvenes son el futuro de la ciudad de México por ello te pido presentar propuestas e ideas innovadoras que inspiren a nuestros jóvenes los jóvenes de hoy buscan líderes que entiendan sus desafíos y que también les ofrezcan soluciones creativas y sostenibles es esencial que sus propuestas reflejen sus aspiraciones y sueños y que les demos razones convincentes para participar activamente en este proceso democrático necesitamos que se sientan motivados para salir a votar y para comprometerse con la construcción de su futuro hoy desde la Coparmex Ciudad de México hacemos un llamado entusiasta a la ciudadanía a participar en este proceso democrático los invitamos a que salgamos a votar con alegría y responsabilidad ejerciendo nuestro derecho al voto que es la piedra angular de nuestra democracia recordemos que cada voto cuenta y cada voz importa juntos en un ambiente de respeto y civilidad aseguraremos que este proceso electoral sea un ejemplo de participación ciudadana y democracia para nuestra nación distinguido candidato Santiago Taboada en este proceso electoral los ojos de la ciudadanía estarán puestos en usted evaluando la viabilidad y la integridad de sus propuestas le pedimos que se acerque a la gente como hoy lo estás haciendo que escuche sus voces y que se comprometa a trabajar incansablemente por el bien común pues en tu caso en caso de ganar la elección encarnará la representación de la voluntad y aspiraciones de todos los que habitamos y amamos a esta nuestra gran nuestra gran ciudad la Coparmex está lista para ser un aliado estratégico en la construcción de un futuro más brillante para nuestra ciudad de México juntos podemos asegurar que nuestra ciudad no solo será un centro de actividad económica sino también un ejemplo de innovación equidad y esperanza para México y para el mundo esperamos con interés escuchar tus propuestas ideas y visión para el beneficio de nuestra ciudad estamos convencidos de que juntos podemos construir un futuro prometedor para nuestra ciudad en el que la democracia la prosperidad y el bienestar de todos los habitantes sean la prioridad finalmente finalmente candidato te deseamos un éxito rotundo en tu campaña y que prevalezca siempre el interés por nuestra ciudad y la de sus habitantes seas bienvenido a esta tu casa Coparmex Ciudad de México muchas gracias bien pues con el aplauso de todos nuestros asistentes por esta primera ronda de diálogo quiero pedir ahora al candidato Santiago Taboada que en un tiempo de siete minutos nos comparta un mensaje que nos permita entender cuáles serán sus prioridades y sus propuestas de gobierno en caso de resultar ganador primero no tengan duda yo soy un demócrata cuando ganemos la ciudad el 2 de junio yo lo he dicho hoy y lo voy a decir siempre yo voy a respetar los resultados de una autoridad electoral por cierto por la que he marchado por la que me he ido a las plazas públicas a que no se le quite autonomía y no voy a ser aquel que cuando no me guste un resultado aspire a tomar reforma y truene muchos empleos yo no soy ese la historia nos define y precisamente coincido con lo que dice el presidente nosotros vamos a respetar los resultados electorales porque estamos convencidos que así vamos a ganar y vamos a ganar a la buena ¿qué quiero hacer con la ciudad? miren algo que hice como alcalde yo no voy a prometer algo que no logré yo si logré bajar la inseguridad en mi alcaldía yo no voy a presumir algo que no puedo sostener por ejemplo calidad de vida yo si les puedo decir lo que hice en materia de salud en mi alcaldía yo regresé un programa como el médico en tu casa en donde precisamente con presupuesto público le di medicinas a quienes más lo necesitaban que eran nuestros adultos mayores yo si voy a hacer precisamente lo que hice en agua la captadora de agua de lluvia más grande de la ciudad de México está en la alberca olímpica en Benito Juárez prácticamente en cuatro años capté 24 millones de litros de agua que traté y que fueron precisamente a muchas de las colonias de Benito Juárez ¿qué queremos? ¿qué queremos hacer con la economía? algo que también hice la única alcaldía que siguió el consejo y la guía de Coparmex cuando se vino la pandemia fue la alcaldía de Benito Juárez fue la única alcaldía que le dio un salario solidario ¿para qué? para que los empresarios pudieran amortiguar la nómina y no hubiera un despido masivo de empleos en la ciudad eso sí hice y por eso los resultados nos definen si quieres le van pasando a la presentación ¿qué queremos? adelante por favor miren aunque digan lo contrario la Ciudad de México no creció la Ciudad de México se estancó y se estancó por las decisiones que tomaron ellos frenaron la economía de la ciudad ellos decidieron cerrar muchas ventanillas cerrar prácticamente cortinas completas Tabasco creció más que la Ciudad de México digo me queda claro dónde está el corazón de los hijos del presidente pero no hay razón hablan de la inversión extranjera y directa todo es reinversión no hay un solo peso de inversión nueva en esta ciudad ¿qué queremos? adelante por favor ahí están los comparativos internacionales tenemos que ver a la ciudad no desde una óptica solamente nacional tenemos que ver a la ciudad como una óptica internacional de ciudades globales así está pensando el mundo la Ciudad de México es mucho más competitiva lo que pasa es que si tenemos acciones que desde el gobierno porque quiero decirle algo de lo que decía el presidente no todos los proyectos se pueden financiar con presupuesto público aunque seamos el segundo presupuesto más grande del país no todos los proyectos se pueden hacer así no todo tiene que venir del rescate del gobierno pensar que solo va a crecer en esta ciudad por inversión pública nacional o federal y de la ciudad es un error necesitamos apalancar los proyectos productivos también de la Ciudad de México con la iniciativa privada con las bancas de desarrollo así es como le vamos a dar dinamismo al empleo no son recetas secretas son acciones que funcionaron adelante por favor 32.500 familias tuvieron que cerrar sus negocios ahí están las cifras de Canaco 2.200.000 trabajos formales hablábamos de rescatar la formalidad ¿cómo vas a rescatar la formalidad si lo que orillaste en la pandemia fue a que prácticamente las cortinillas porque eso sí tú abrías y te llegaba el INVEA y te clausuraba yo se los digo y se los digo aquí voy a desaparecer el INVEA porque ha sido un factor que ha estancado los negocios adelante por favor ahí están así llegaron ¿eh? 2018 ahí están reinversiones ¿qué queremos y qué buscamos? adelante por favor áreas de oportunidad por favor miren la ciudad es la entidad que más aporta al PIB nacional tenemos un crecimiento bajo y hay un problema de regulación estamos sobre regulados voy a poner un ejemplo quieres implementar un negocio en esta ciudad tienes que pasar por lo menos por cuatro ventanillas de nada te sirve la reducción de trámites y te traen de ventanilla en ventanilla si tú por ejemplo para llevar a cabo un negocio desde que inicias a que abres ese negocio te tardas dos años por supuesto que el impacto financiero de ese proyecto ¿quién lo asume? el empresario ¿quién asume el costo financiero? ¿y en dónde acaba el impacto final? en el consumidor por eso lo que tenemos que es no solamente desregular tenemos que acabar con este laberinto de trámites interminables en la ciudad ¿qué es lo que pierde competitividad? volteen a ver las ventanillas únicas en Querétaro en Puebla volteen a ver las ventanillas únicas en Jalisco perdón ninguno de esos estados de la república tendría que ser más competitivo que la Ciudad de México en términos logísticos la Ciudad de México por ejemplo tenemos tres aeropuertos en el área metropolitana ¿qué estoy pensando? conectar el Felipe Ángeles con el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México les voy a decir por qué más allá del futuro del Felipe Ángeles tiene que ver con conectividad si quieres traer y si le quieres apostar al Nishoring no es por decreto aunque todos repitamos esta palabra y nos emocionemos quieren apostarle y estuve hace prácticamente dos meses en Estados Unidos platicando con algunos inversores me decían miren nosotros necesitamos dos cosas seguridad jurídica y seguridad para nuestras empresas si no se cumplen esos dos requisitos no va a haber Nishoring en México y más cuando tienes aeropuertos en la zona metropolitana que no están conectados si va a acabar siendo de carga necesitas conectar esa carga a la Ciudad de México por eso hay un proyecto ejecutivo en donde vamos a conectar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el Aeropuerto Felipe Ángeles a 30 minutos es un proyecto que lo vamos a apalancar no necesariamente con recurso fiscal hay muchos instrumentos público-privados como el de la Supervía de Marcelo Brade es un APP nosotros estamos pensando precisamente conectarlo de esa manera y no ocupar solamente el recurso público por lo que decías todos prometemos nada más que después hay que pagar los proyectos y lo que necesitamos son finanzas públicas sanas porque lo que no les dicen es que se les cayó la recaudación inclusive en el agua adelante por favor candidato si le parece bien continuamos con las propuestas a partir de las de las preguntas que le van a hacer a partir de este momento en el siguiente bloque los compañeros y las compañeras que están en la agenda así que le brindamos un fuerte aplauso por este primer acercamiento y ahora quiero pedirle que nos acompañe en este micrófono al licenciado Gabriel Funes Díaz secretario de Coparmex Ciudad de México y a la maestra Berenice Rangel Bautista que es la presidenta de la Comisión de Negocios y Financiamiento para que formulen sus preguntas y el candidato tendrá hasta tres minutos para contestar cada una de ellas por favor candidato me da mucho gusto tenerte aquí en casa en Coparmex tuve ya la oportunidad de escucharte en otras ocasiones y de tenerte como mi alcalde ahí en Benito Juárez puedo ver el gran trabajo que has hecho ahí en la delegación mi pregunta va enfocada en torno a la reducción de la pobreza ya que según los datos de la Coneval nos dice que la pobreza extrema ha incrementado considerablemente en ese sentido Coparmex como promotor de la correcta distribución de la pobreza de perdón de la riqueza quiere preguntarte en esta tarde qué propuestas específicas tienes para poder hacer esta reducción de los niveles de la pobreza en la ciudad miren hay que atender desde tres puntos de vista la pobreza desde el problema por ejemplo de servicios de calidad de vida hoy la gente hay gente en la Ciudad de México hay colones en la Ciudad de México que no tienen drenaje ni agua potable hay que atenderlo primero desde el punto de vista de sus servicios no podemos hablar de una ciudad que empareje la cancha cuando hay gente que sigue haciendo una letrina la segunda el gobierno no es generador de empleos hay que quitarnos eso de la cabeza el gobierno es un facilitador y precisamente lo que tenemos que hacer es empujar a que estas incubadoras a que estos negocios que precisamente inician en muchas de estas zonas puedan primero atenderse desde un punto de vista formal la gente no va a venir a la formalidad por decreto va a venir a la formalidad si les damos incentivos que incentivo hay para hacerse formales si al primer día que te haces formal te van y te clausuran el tema tiene que ver con que como incentivas a que alguien pase de una buena idea a un negocio financieramente estable que vamos a hacer con una de las incubadoras más grandes que vamos a crear en la Ciudad de México por cierto con jóvenes universitarios es que el paso de la buena idea a que pueda ser un gran proyecto ese costo que tiene lo vamos a financiar desde el gobierno para que después ellos mismos puedan arrancar y no le genere un costo solamente de un crédito que no termine siendo revolvente como muchos de estos que a veces otorgan simple y sencillamente para paliar y no para resolver una realidad y una tercera tiene que ver también con la educación si no tenemos las escuelas en mejores condiciones la gente va a seguir desertando de las mismas si las escuelas de esta ciudad siguen teniendo paros por tema de agua si no tienen instalaciones dignas la gente se sale y desierta de las escuelas hay que preguntar por qué está pasando que de la secundaria a la preparatoria no necesariamente por falta de espacios sino por falta de oportunidades porque muchos jóvenes no necesariamente quieren seguir estudiando quieren también tener una oportunidad en el campo laboral y esa no la estamos generando y concretamente por eso estamos y queremos fortalecer este programa de emprendedurismo porque no todos los jóvenes quieren pertenecer a una empresa los jóvenes quieren fortalecer y formar sus propios negocios muchas gracias gracias muchas gracias santiago por tu presencia en coparmex ciudad de méxico contrastamos ideas y contrastamos propuestas nuestro ánimo es construir tenemos esperanza pero partimos de la realidad en ese sentido y tú lo has señalado en el transcurso de tu ponencia la ciudad de méxico viene perdiendo peso relativo en términos económicos respecto del país incluso antes de la emergencia sanitaria años antes de la emergencia sanitaria frente a este rezago en el crecimiento económico en el desarrollo que propones para acelerar este crecimiento de la ciudad cómo se va a incentivar en concreto el surgimiento de más empresas que son las que generan riqueza bienes servicios y empleos cómo propones que se reduzcan las cargas a la creación de nuevas empresas de nuevos empleos considerando además que la ciudad de méxico como lo señalaste durante el debate cuenta con un presupuesto muy importante cómo se reorientaría ese presupuesto qué le quitamos qué le ponemos y adónde muchas gracias gracias primero decirles que una definición es que nosotros vamos a iniciar un presupuesto base cero quiero decirles en qué consiste el presupuesto base cero en que no vamos a tomar ninguno de los presupuestos anteriores como base para poder planear las finanzas públicas del año en curso vamos a iniciar porque hay una hay prioridades y una de las prioridades que tiene que ver si pasa por la inversión pública pero también pasa por los esquemas que han perdido muchas empresas actualmente el 90% de las empresas de esta ciudad carecen de posibilidades de financiarse no son préstamos prácticamente perdidos estamos hablando de financiamiento real qué necesitamos o cómo necesitamos acelerar la ciudad y cómo tenemos que reducir las cargas miren la economía se mueve por incentivos y los incentivos precisamente son que si tú reduces una carga fiscal de un lado no es que pierdas capacidad de recaudación como ciudad sino que logras precisamente por otro por otro conducto tener esa misma esa misma aportación nosotros que estamos pensando el impuesto sobrenómina tiene que tener una reducción a las empresas de nueva creación para que entonces si haya incentivos para generar no vamos a perder ese recurso va a llegar por otro lado un aspecto fundamental entendamos que la economía de esta ciudad también se mueve mucho por los servicios y el turismo le vamos a regresar precisamente al fideicomiso al fondo para la promoción turística de esta ciudad el 100% le quitaron 800 millones se lo robaron si la promoción turística genera empleos en esta ciudad pero ese dinero no es de la ciudad ese dinero es de la gente que viene a la ciudad paga un impuesto por actividad turística cuando se mete a un hotel por ejemplo y ese impuesto tendría que venir precisamente para campañas de promoción turística en esta ciudad para aumentar la presencia de una industria por cierto que en la ciudad de México tiene todas las condiciones para seguir creciendo es reducir cargas es generar incentivos y por cierto es que estos fondos y estos fideicomisos que se crearon con la iniciativa privada con sectores de servicios y turismo regresen a los sectores de servicios y turismo para que haya reinversión en los mismos para que haya reinversión en estos servicios y haya mayor empleo muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias a Gabriel muchísimas gracias a Berenice y ahora pasaremos al siguiente bloque que es un espacio dedicado a la agenda ciudadana por lo que quiero pedir que nos acompañen este micrófono para presentarnos las propuestas de la agenda temática de Coparmex Ciudad de México a nuestro presidente Armando Zúñiga Salinas candidato lo invitamos a que tome asiento un momento también por favor muchas gracias bueno vamos a presentar muy rápido 15 puntos que estos son derivado del trabajo de nuestras 26 comisiones y las 16 alcaldías y todo este trabajo que hemos venido haciendo para presentar propuestas hoy lo definimos en 15 temas muy rápido que voy a mencionar para no quitar tanto tiempo y es tema del agua conectividad de infraestructura educación empleo jóvenes y emprendimiento inteligencia artificial instrumentos de gobierno electrónico medio ambiente y energías y energías limpias movilidad y transporte near shoring protección civil salud seguridad turismo y vivienda y estos 15 puntos se encuentran alineados con el acuerdo por un México con desarrollo inclusivo es una estrategia que está abanderada por nuestra Coparmex nacional y que aglomera a los 71 centros empresariales que están en todo el país y que la esencia es poner a la persona al centro como ya sea como seguramente lo sabes candidato Coparmex es la que ha venido impulsando el aumento al salario mínimo y hoy además queremos generar una calidad de vida con un ingreso digno básicamente para alimentación para educación y para vivienda el objetivo es llegar a esa línea del bienestar es parte de lo que contempla el modelo de desarrollo inclusivo además de otros temas fundamentales como medio ambiente como sociedad y bueno pues el objetivo de este modelo es construir el país que anhelamos y en nuestro caso fortalecer e impulsar a la ciudad de México con líneas de acción urgentes en beneficio de la sociedad capitalina e incluso de generaciones el objetivo es hacerte llegar ya estas propuestas con el desarrollo de modelo inclusivo para poder lograr que se puedan incluir estas propuestas en el plan de gobierno en caso de que resultes ganador de esta contienda muchas gracias muy bien pues continuamos con los diálogos y es así que ahora quiero llamar a este espacio al licenciado Adalberto Ortiz Ábalos presidente de inclusión financiera y a la maestra Norma Angélica Brito que es la representante de Coparmex en la alcaldía Miguel Hidalgo y de la misma forma en que lo hicimos en los diálogos en el bloque anterior ellos realizarán la pregunta y tendrá hasta tres minutos para responder cada una de ellas candidato Taboada por favor bienvenidos hola candidato Santiago Taboada te he visto dos veces una como presidenta del consejo coordinador de mujeres empresarias ciudad de México y la otra como Copaco orgullosa Copaco de ampliación Granada hoy vamos a tratar dos temas que nos aquejan y nos preocupan muchísimo que es la infraestructura y la movilidad para hacer frente a la modernización de la infraestructura de la ciudad en tema como movilidad para el servicio de agua que ajustes o estrategias realizarás en las finanzas públicas menciona por favor mínimo dos en este sentido y cómo eras un metro más seguro y eficiente bueno primero tenemos que invertir en el metro al metro le quitaron dinero aunque digan que en términos de una tabla de Excel el metro tiene mayor presupuesto les voy a decir para qué tiene más presupuesto para pagar los trenes arrendados de la línea 12 que mal construyeron con Mario Delgado son trenes que hoy no caben en la línea 12 los seguimos pagando dos mil millones de pesos y para pagar la línea 1 que no sirve que la pagaron prácticamente a precio de lo que hubiera costado una línea nueva una línea nueva y lo único que pasó con la línea 1 es que se le renovó ¿qué tenemos que hacer con el metro? tenemos que ampliarlo hay un plan maestro del metro no me lo estoy inventando el metro lleva más de 50 años hay que ampliar por ejemplo el metro lo he dicho en la línea 2 de Tasqueña Xochimilco tenemos la posibilidad de ampliar la línea también la línea en Barranca el muerto hacia San Jerónimo ¿por qué tenemos que ampliar el metro? porque es el transporte público masivo con más de 5 millones de usuarios pero tenemos que alinear los objetivos también con el transporte concesionado porque el transporte concesionado tiene que renovarse pero tiene que renovarse con una prioridad en que sea también un transporte público que siga siendo accesible pero que también tiene que ser moderno y tiene que ser un transporte público con las condiciones por ejemplo de electromovilidad si queremos apostarle un medio ambiente mucho más equilibrado ¿qué estamos pensando con el metro? ampliarlo darle mantenimiento primero a todas y cada una de las estaciones este tema del mantenimiento el metro tiene precisamente ingresos propios que esos ingresos propios es increíble pero no necesariamente van al mantenimiento del metro tenemos que aprovechar que los ingresos propios que genera el metro vayan y atiendan esta posibilidad si tenemos que apostarle a una movilidad primero masiva por eso el metro necesita tener una inversión histórica y hoy por eso tenemos que alinear también ese transporte que llega a las colonias ese microbus esa combi en poderlos alinear modernizar y mejorar las condiciones del servicio para que realmente podamos integrar como dicen algunos esa última milla con también con opciones y alternativas de movilidad sustentable no solamente va a ser ecovici en la ciudad le vamos a dar a la gente alternativa como antes con muchas de otras con los patines eléctricos que en su momento hizo Lime como las bicicletas sin anclaje porque la oferta tiene que existir en la ciudad de México no es por decreto del gobierno la gente tiene que elegir a qué transporte a qué opción de movilidad va a utilizar sin que el gobierno concentre todas las posibilidades muchas gracias gracias buenas tardes candidato qué medidas e incentivos plantean para traer más inversión y dar mayor certeza a esos emprendedores los máximos aspiracionistas y aunado a ello qué medidas de desregulación habrá sobre estos temas ya hablo de quitar los trámites y hablar de la ventanilla única pero un poquito más en concreto y finalmente bajarán el impuesto sobre nóminas para incentivar el empleo formal primero lo comentaba al principio el impuesto sobre nómina a las empresas de reciente creación durante los dos primeros años se tiene que reducir es la única manera en la que vamos a mantener los empleos formales déjenme decirles el ciclo de un negocio el ciclo más duro de un negocio son los primeros dos años porque el primer año muy probablemente llegas con un financiamiento llegas con un ahorro el segundo año se empieza a acabar ese ahorro se empieza a acabar ese dinero y es donde vienen los cierres masivos de muchos de estos negocios por eso estoy haciendo un planteamiento hacia dos años no es porque me esté inventando esa cifra es que son los ciclos económicos los ciclos más difíciles económicos de un negocio la desregulación y el tema de las ventanillas miren hoy ustedes para emprender y para abrir un negocio pasan les decía por cuatro ventanillas lo que necesitamos es que precisamente la secretaría de desarrollo económico de esta ciudad tenga una prioridad de desarrollar la economía de esta ciudad y que la otra parte que tiene que ver con el abasto popular que tiene que ver con los mercados públicos tenga otra tensión en otra área específica del gobierno tenemos que entender que para que esto funcione la única alternativa es que ustedes dejen de tocar tantas puertas y que puedan tener en tres o en cuatro meses prácticamente todos sus documentos que tiene que ver con documentos de funcionamiento con documentos inclusive notariales otro de los costos que tenemos que hablar y lo hablé con el colegio de notarios si no ayudamos a disminuir a estas nuevas empresas los gastos notariales los gastos notariales en la ciudad de México son los más altos del país no solamente para para vamos a decirlo darle certeza a la gente en términos de una compraventa en cualquier otro trámite en la constitución de una empresa en la constitución de una asociación civil tenemos que hacer un esfuerzo para que esos impuestos y para que esos costos bajen y que puedan realmente haber incentivos para la formalidad esa va a ser la única manera por mucho que hablemos de formalidad yo les quiero decir vamos a repetir esa palabra cien veces si no hay incentivos en la bolsa para que la gente pase de la informalidad a la formalidad no va a haber manera gracias muchas gracias muchísimas gracias a Alberto Ortiz Norma Angélica Brito gracias por sus preguntas candidato muchísimas gracias y ahora vamos a dar paso a un punto importante que son preguntas del auditorio dentro de un sector que es fundamental para la Coparmex en la Ciudad de México y me refiero a los jóvenes ya nos referías un poco antes de entrar a este auditorio tu acercamiento con distintas universidades y de la misma forma lo hace Coparmex Ciudad de México y el día de hoy están los líderes de los capítulos universitarios de la UNAM y por eso pido la presencia en este escenario de Edgar Hernández y de la Universidad Panamericana y le damos la bienvenida a Fátima Sierra bienvenidos los dos candidato aquí la respuesta tiene que ser en un minuto y medio por cada una si fuera tan amable gracias buenas tardes candidato aprovecho este espacio para hacer un par de comentarios como joven emprendedor primero que nada la ley de emprendimiento que ha venido impulsando Coparmex desde hace un tiempo esperamos que en caso de que usted resulte ganador nos siga apoyando impulsándola en segunda instancia también comentarle que de parte de la SEDECO ha estado encabezando un frente común en conjunción con las demás las principales universidades de la ciudad para fortalecer e impulsar el ecosistema emprendedor nos gustaría poder seguir contando con este apoyo que ya nos ha dado en el último año al menos esta SEDECO con la colaboración de las universidades sin más quisiera hacerle la pregunta ¿cuál es su estrategia para que las generaciones de egresados universitarios en la capital encuentren un espacio laboral digno tanto en el sector público como en el privado? los jóvenes en la ciudad van a contar no solamente con incubadoras sino con aceleradoras lo que queremos es precisamente ahorrarles este paso en que una buena idea se transforme en un buen negocio o inclusive quienes ya tienen un buen negocio puedan expandirlo y puedan crecerlo ese es el paso que más le cuesta a los jóvenes porque salen de la universidad muchas veces con mucho ánimo de emprender pero no tienen a veces ese paso económico o ese sostén económico para poder hacer un proyecto viable financieramente nosotros precisamente por eso estamos creando o queremos crear ese hub de emprendedurismo se lo he dicho a muchos jóvenes en las universidades no necesariamente lo que están estudiando lo van a acabar haciendo de su vida económica y laboral se los dije y lo que necesitamos es que los jóvenes en esa ciudad tengan opciones de elegir qué es lo que más les gustaría hacer y no ponerles un candado de que si no los contrata una empresa van a perder futuro y el autoempleo precisamente es una opción porque muchos hoy en la ciudad muchos jóvenes se autoemplean pero tiene que venir acompañado de salarios dignos y eso no pasa solamente porque el gobierno lo diga sino porque generemos un ecosistema en donde esas ideas ese autoempleo esas aceleradoras ese centro de emprendedurismo pueda generar las condiciones para que así sea muchas gracias candidato buenas tardes mi pregunta es la siguiente más allá de un contexto de educación privada o pública cuál es su mensaje para las y los jóvenes que convivimos en esta ciudad primero que los jóvenes se los decía hace rato tenemos que crear una ciudad en la que puedan decidir y sobre todo elegir qué hacer y que los haga más felices esta ciudad está prácticamente expulsando a muchos jóvenes porque no les da opciones de vivienda porque no les da opciones de empleo porque prácticamente hoy en una ciudad salir de noche como joven es condenarlos a que les pase algo nosotros necesitamos a los jóvenes no importa si estudian o no estudian si trabajan si van a una escuela pública o una privada lo que les tenemos que dar es una ciudad que les dé futuro que cuide el medio ambiente que a ellos les interesa que cuide por ejemplo el agua que es uno de los temas que más me han planteado en las universidades pero sobre todo que cuiden del futuro y de la sustentabilidad de esta ciudad y que ese cuidado sabes que les genere un ingreso les ponía yo el ejemplo ejidatarios de Magdalena Contreras con una mujer emprendedora de esta ciudad hoy reciben más de 15 mil pesos por el cuidado como servicio ambiental es un ingreso lo suficientemente digno para poder iniciar después de concluir algunos estudios universitarios eso es lo que queremos para los jóvenes no queremos jóvenes que estén anclados a una beca del gobierno queremos jóvenes que sean potencial para que puedan salir adelante con un empujón del gobierno esa es una diferencia de visión no tenemos hoy no solamente es una competencia entre partidos es una competencia del modelo que queremos ver en la ciudad los próximos seis años muchas gracias muchas gracias gracias Edgar gracias Fátima y pues ahí está este tema que por supuesto es importante es trascendente y es un tema del futuro hoy bueno pues entrando en la recta final quiero llamar a este estrado al licenciado Juan de Dios Barba expresidente de Coparmex Ciudad de México y a la licenciada Mónica Chávez Núñez que es la presidenta de la comisión de cabildo e incidencia pública para que formulen sus preguntas y el candidato vuelve a tener tres minutos para responder cada una de ellas buenas tardes a todas y todos candidato bienvenido gracias el tema en pregunta es sobre la economía informal y su transición a la economía formal para Coparmex Ciudad de México ya nuestro presidente lo señaló es muy importante la generación de empleos y la disminución de esa informalidad usted bien sabe que en la ciudad la economía informal está ranqueada en un 47% hace un momento nos señaló la desaparición del INVEA punto que fue muy aplaudido por nuestro auditorio además de este ¿qué otras dos acciones implementaría para llevar a cabo esta transición de la informalidad a la formalidad y si en estas acciones están contempladas una visión metropolitana? primero decirte que el gran problema de la informalidad y lo he platicado con muchos que por cierto hoy se convirtieron en clientelas durante los últimos 27 años de esta ciudad y te voy a decir qué es lo que nos dicen es que no es que ellos no tributen no es que no pagan impuestos solamente pagan impuestos en la casilla inadecuada ahí están en las bolsas de los inspectores ahí están lo que ellos buscan es por supuesto si tú les das un incentivo para que el paso a la formalidad les permita generar accesos derechos por supuesto que muchos de ellos saben que la formalidad representa una palabra que hemos perdido en la ciudad orden y ese orden insisto tiene que venir acompañado por eso hablaba yo de los incentivos si tú generas incentivos para que precisamente esta economía que es del 47% tenga una transición tiene que haber cosas que el gobierno también ponga en la mesa y ellos puedan también contribuir a las finanzas públicas de la ciudad porque esta ciudad es de todos es de quienes producen de quienes trabajan de quienes emplean y lo que tenemos que hacer por eso yo hablaba de reducir también cargas fiscales a los formales porque entonces termina siendo un suelo muy disparejo y entonces solamente metes la mano en un solo bolsillo por eso lo que tenemos que hacer es que en la medida en la que nosotros podamos darle certeza a que la economía que hoy se considera informal insisto y que paga y que tributa más no en las más no en las casillas adecuadas tenemos que meterla en un esquema en donde también le demos certeza y les demos derechos que hoy en día están pidiendo y están exigiendo se cansaron después de 27 años de ser solamente clientelas porque hoy esa comercia informal esa economía informal no tiene certeza de nada hoy el gobernante en turno se enoja los levanta y se acabó la excusa necesitamos precisamente darles esa transición también a través del reconocimiento de derechos y disminuir la carga fiscal a las empresas sobre todo particularmente las de reciente creación y con una visión metropolitana o por supuesto a ver lo que pasa es que no podemos pensar la ciudad de México como solo la ciudad de México por Dios los problemas de la ciudad de México se van a resolver en la medida en la que nos sentemos a ver el problema de seguridad por ejemplo con Morelos y con el Estado de México ¿a dónde acabaron aventando muchos muertos de la ciudad? el Estado de México ahí están los videos el problema no se va a resolver pensando en que desde la ciudad queremos hablar del transporte público empecemos a hablar de cómo vamos a resolver de los dos y medio millones de personas que en el Estado de México utilizan el metro cómo vamos a poder todos participar y todos contribuir a que el metro también pueda ser financieramente viable cuando es un transporte público metropolitano cuando hoy ves que las tarifas diferenciadas del transporte en el Estado de México y cómo ves las tarifas en la Ciudad de México entonces por ahí tenemos que empezar y por supuesto con una visión metropolitana que permite y que conecte la visión de seguridad de movilidad y sobre todo de equilibrio económico en las metrópolis en la gran metrópolis muchas gracias bienvenido Santiago hace rato le comentaba con Salomón Chertorizky que el futuro no es más que el reencuentro de los puntos del pasado que puedo decir si de tus 38 años te conozco hace 24 mencionaste la desaparición del INVEA y déjame decirte que a mí me tocó estar cuando se creó el INVEA y ver el diseño original del Instituto de Verificación Administrativa junto con Meyer Clip y era un muy buen proyecto porque combatía la rapiña y la corrupción de los jefes delegacionales hoy llamados alcaldes haciendo que tuvieran facultades concurrentes tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno de las jefacturas de las alcaldías o delegaciones en aquel entonces sin embargo después la asamblea de representantes hoy congreso de la ciudad le metió mano distorsionó y hoy en algunas alcaldías se hace un uso faccioso del INVEA nuestra propuesta así como lo hemos hecho a nivel nacional es no porque algo esté mal desaparecer sino hay que reformarlo hay que sanarlo hay que regresar al origen de ese proyecto que tenía por objeto como bien dijiste darle certidumbre jurídica a la inversión y bien pues entrando a la pregunta Santiago la Ciudad de México históricamente ha ocupado los primeros lugares en competitividad a nivel nacional sin embargo cuando analizamos las cifras del Instituto Mexicano de Competitividad pues hay algunos indicadores en donde estamos mal ya tú señalabas algunos y ratifico costo del delito es decir derecho de piso cobro de piso o extorsión estamos en el lugar número 27 entre 32 entidades en la tasa de crecimiento estamos en el lugar 32 de 32 en la percepción de corrupción estamos en el número 27 y quiero referirme a este último punto básicamente porque para la competitividad entendida como la capacidad para atraer retener inversiones el tema de la transparencia y el combate a la corrupción son fundamentales en esta administración el tema de la transparencia ha sido asfixiado presupuestalmente se ha desacatado muchas de sus indicaciones y en el tema de la corrupción pues el sistema anticorrupción de la ciudad de méxico es inexistente porque esta administración los ignoró no les dio presupuesto no los dejó actuar qué pensarías hacer al respecto primero juan de dios decirte que yo no creo el gran problema de la ciudad pasa porque hay demasiadas autoridades intermedias y porque hablo de quitar la IPA porque les das facultades concurrentes cuando tendrías que tener más bien fortalecida un área precisamente desde las alcaldías y supervisada desde el gobierno de la ciudad el gobierno de la ciudad le toca tiene sus facultades el gran problema es que han pensado esta ciudad como el gobierno de la ciudad resuelve todo un bache no lo puedes tocar al alcalde porque es en vía primaria por dios tenemos que darle tramos de responsabilidad a quienes gobiernan y que asuman también sus responsabilidades el gran problema precisamente de seguir creando autoridades intermedias es que entonces llegas y dices puta a ver quién ahora me va a pegar me va a pegar uno me va a pegar otro nosotros necesitamos dar tramos de responsabilidad muy concretos y muy claros y por cierto bien lo decías no se nombraron magistrados magistrados anticorrupción el sistema anticorrupción no hizo un solo nombramiento tenían mayoría en el congreso de la ciudad durante los seis años tenían la capacidad de hacer los nombramientos ahora hablan de hacer una agencia anticorrupción claro centralizada yo creo en los institutos autónomos porque son los que nos han podido dar los datos de cuánto costó el tren Maya o de cuánto por ejemplo se excedieron en la rehabilitación o en la mejora de la supuesta línea media línea uno del metro que nos entregaron si no entendemos que estos sistemas anticorrupción tienen que ser sistemas vigilados auditados y supervisados desde una óptica de la sociedad civil no le vamos a encontrar cuadratura al círculo el sistema anticorrupción es un buen diseño y se tienen que hacer los nombramientos porque tienen que ser nombramientos desde un punto de vista autónomo financieramente porque ¿qué pasa? llegan al congreso y les quitan recursos cuando precisamente la autonomía presupuestal el ejercicio autónomo de este mismo sistema tiene que ser la llave para evitar porque todos los modelos bien lo dijiste Juan de Dios no son los modelos muchas veces son las implementaciones de esos modelos lo único que yo creo es que la única manera de que esto lo podamos deshacer es que haya controles autónomos y controles ciudadanos sociales la Contraloría Ciudadana ustedes se acuerdan ¿qué pasó? no les gusta las Contralorías Ciudadanas porque los cuestionan tenemos que hacer un ejercicio mucho más eficiente porque el gasto público se tiene que auditar y por ejemplo uno de los de los ejemplos el auditor superior de la Ciudad de México el que nos revisa las cuentas públicas sigue siendo nombrado y prácticamente viene de las oficinas del jefe o de la jefa de gobierno en turno sin una trayectoria personal individual de libertad y de autonomía que tendría que ser un requisito sine qua non para ocupar ese cargo por ejemplo muchas gracias pues aquí hay muchos candidatos bueno hasta terminan haciendo fiscales autónomas a militantes de partidos entonces así de mal estamos gracias por la respuesta candidato gracias gracias Juan de Dios gracias Mónica y bueno pues llegamos a la parte final a la última pregunta que en este bloque tenemos para invitar en este momento a la doctora María de los Ángeles Fromo Urrangel para que nos acompañe en este podio formule su pregunta y tres minutos de respuesta candidato nuevamente a todos muy buenas tardes y candidato Santiago Tabogada gracias por estar con nosotros desde Coparmex tenemos un gran compromiso y ha sido una perspectiva desde hace muchos años trabajamos de la mano del gobierno para construir políticas públicas trabajamos creando sinergias y creando compromisos mutuos para los retos de nuestra ciudad Coparmex nuestro centro empresarial en la ciudad de México ha sido un factor que ha puesto esta agenda en sus manos por eso hoy queremos preguntarle de qué manera nos puede indicar cuáles serían mecanismos de interlocución de trabajo continuo de poder hacer que iniciativa privada y gobierno construyan a favor de la sociedad hagan de esta ciudad un emblema en los distintos factores como son el turismo como es el nearshoring como es el desarrollo y la reducción precisamente de la pobreza queremos estar al lado de quien va a gobernar nuestra ciudad por eso es para nosotros fundamental escuchar de sus palabras qué efectos ve usted en esta conjunción de compromisos mutuos y creamos un mejor futuro para nuestra ciudad muchas gracias por su respuesta muchas gracias muchas gracias maestra mire nosotros estamos pensando en una cosa muy concreta que yo hice yo por muy buenas intenciones que tenga no voy a tener la claridad para generar empleos como ustedes que pagan cada 15 días sus nóminas eso es una primera definición tenemos que acabar con la idea de que un gobernante es todólogo lo que quiero hacer precisamente no solamente son los grandes desayunos y esas grandes fotografías en donde se reúnen los consejos y que no se le da seguimiento a nada porque mi querido Armando y yo hemos estado sentados en esas mesas y prácticamente como fue en la pandemia con el talema de salud solidario y nadie lo retomó que estoy pensando hacer un consejo mucho más efectivo que tenga que ver con la responsabilidad de armar la política pública por ejemplo en materia económica ¿qué necesitamos para pensar que cuando desarrollas un presupuesto de una sola oficina puedan salir todos los pensamientos para que una ciudad crezca? ¿cómo no le vas a preguntar a los sectores productivos de esta ciudad cómo visualizan por ejemplo hacer un corredor de vivienda hacer un corredor por ejemplo turístico estamos a dos años de tener prácticamente el evento deportivo más grande del planeta tierra y no estamos preparados para tener las llaves de hotel suficientes para poder albergar ese deporte necesitamos dedicarnos y planear con los sectores por ejemplo turísticos ¿en serio van a llegar en coche al estadio azteca? ¿en serio va a llegar la gente al aeropuerto en las condiciones en las que hoy está el aeropuerto de la Ciudad de México? por supuesto que no pero eso no solamente es un trabajo del gobierno precisamente lo que queremos es que el consejo económico pero sobre todo un consejo ejecutivo de la ciudad aliado de las cámaras aliado de sectores estratégicos de esta ciudad pueda realmente intervenir y pueda formar parte de un equipo asesor que podamos definir las políticas públicas y las políticas públicas se los digo yo he gobernado no hay política pública si no hay presupuesto en la mesa podamos discutimos nos tomamos todos los besos los abrazos nos tomamos todo el café que quieran nada más que si no le ponemos pesos y centavos a la política pública entonces quieren hablar de publicidad exterior de una ciudad que tendría que estar pensando en trasladarse a esta a esta parte digital en donde sea un atractivo porque es la ciudad de México por dios la movilidad de la ciudad de México para que inclusive muchos sectores estratégicos como el transporte público pueda disfrutar de que esa publicidad pueda beneficiarlos a ellos y tener un ingreso en mejores condiciones no voy a entender yo lo mejor a los transportistas o no voy a tener la mejor política pública de transporte si no me siento a ver que está pensando un transportista de esta ciudad o no voy a resolver el tema del agua pensando solamente en que se resuelve detrás de un escritorio cuando hay muchas alternativas por ejemplo le platicaba lo de la captación de agua de lluvia hablar con las zonas altas de esta ciudad de que está pasando con el agua en las zonas altas de esta ciudad por eso les digo que este no es un tema de partidos este es un tema de modelos y ya nos salió muy caro durante seis años hacerle caso a una sola persona por eso lo que yo les digo este gobierno tiene que ser como un equipo de fútbol tenemos que tener sí un buen delantero pero si no hay buenos contenciones buenos laterales un buen portero esta ciudad no va a salir adelante y eso es lo que yo quiero darle a esta ciudad con los perfiles con nuevas caras con caras frescas la viabilidad de una ciudad de futuro que México necesita muchas gracias muchísimas gracias gracias candidato Santiago Taboada y quiero pedirle al presidente Armando Zúñiga si es tan amable de hacer uso de la palabra sí sí muchas gracias candidato ahorita que dijiste del fútbol que arriba los pumas pues sí hombre no hay otro solamente es para despejar un poquito porque ahí vamos creo que cinco horas acá por cierto muchas gracias a todos nuestros socios que están aquí desde antes de las 10 de la mañana y siguen aquí muchas gracias candidato gracias muchas gracias por la paciencia y la verdad también rapidísimo presidente si me lo permites miren yo les decía nada más hace un momento algo que si yo no estoy pensando en que quienes nos ayuden a diseñar el próximo gobierno también formen parte de quienes producen esta ciudad entonces estamos perdiendo objetivos y prioridades y entonces esto se va a quedar en una buena reunión y a lo mejor para los medios en un buen recuerdo pero yo sí les quiero decir que por eso también le he pedido a José Luis Beato que se incorpore formalmente al equipo de campaña porque quiero que a través de la experiencia de Coparmex que tuvo pueda fortalecer y pueda ayudarnos a que la visión y la agenda que ustedes tienen y comparten se pueda implementar en el próximo gobierno entonces mi querido José Luis te agradezco de manera muy generosa que hayas aceptado también ayudarme porque no vamos a entender mejor la agenda de Coparmex que uno de ustedes nos ayude y nos impulse gracias presidente excelente pues a ver justamente eran como cierre dos minutos no sé si quieras utilizar un minuto más para puntualizar algunos temas y con esto cerramos pues miren yo quiero pedirles algo estamos a prácticamente 45 días de decidir el destino de la ciudad de una ciudad que no ha caminado bien de una ciudad que hoy no está mejor el transporte público después de 27 años que hoy no es más segura que hace 27 años que hoy no hay más agua que hace 27 años y hablo de 27 años porque el mismo grupo político la ha gobernado y por eso yo sí les quiero decir y se lo decía a los jóvenes no habían nacido y el jefe de gobierno actual ya vendía leche contaminada en esta ciudad ahora venden o ahora dan agua contaminada con gasolina pero es otra historia yo lo que les quiero decir es que sí les pido no solamente su confianza y no solamente les pido que piensen sino que comparen en verdad hagan este ejercicio de comparación hechos son amores y no buenas razones quienes ya tuvimos experiencia de gobernar y ya dimos resultados porque nos podemos arrepentir mucho en lo que pase en la elección en la Ciudad de México ya les demostramos en el 21 que ya les ganamos les vamos a volver a ganar y necesitamos darle a esta ciudad la grandeza que se merece yo estoy listo necesitamos de su activismo necesitamos que incentiven a la gente que trabaja con ustedes que trabaja para ustedes para que salga participe se informe y vote todas todas las elecciones que en el 21 ganamos todas estuvieron por el 50% arriba de participación y las que perdimos por debajo del 50 quiere decir que la gente en la ciudad cuando se anima a participar quiere un cambio y ese cambio lo vamos a dar a partir del 2 de junio en un nuevo proyecto en un proyecto incluyente en un proyecto moderno en un proyecto eficaz en un proyecto que le dé futuro a la gran ciudad de México muchas gracias a todos por su paciencia muy buenas tardes pues muchas muchas gracias candidato gracias por por tu apertura por estar hoy con nosotros yo solamente cierro con dos frases que tú conoces ya de Coparmex somos altamente políticos pero apartidistas lo que nos permite tener hoy este diálogo contigo y con los demás candidatos y la verdad es que fueron unos excelentes diálogos muchas gracias por estar con nosotros y el otro y el otro es que en Coparmex nadie es mejor que todos juntos y bueno con esto yo también aprovecho para cerrar este evento agradeciendo a todas y todos los que los que nos acompañaron larga la reunión pero yo creo que nos fue muy bien y tuvimos unos grandes diálogos de verdad muchas pero muchas gracias y bueno nos tomamos la foto y con esto cerramos los diálogos muchísimas gracias gracias gracias